Como Ernesto me lo dijo, doctor Monroy, me hiciste ver esto de Dijil. Hay una publicación en Washington que se llama Dijil, se llama La Colina. La Colina, ustedes saben, en el Capitolio, estaba en Roma, ahora existe el Congreso, supuestamente es Dijil. Entonces hoy saque el gabinete que propone Trump, y muy interesante, que si ya se nota, empieza a jalar a la estructura del Partido Republicano. Es más, yo le estaba comentando ya a Ernesto, está sonando para vicepresidente, anótenlo, está sonando muy fuerte Colin Powell, el general Colin Powell. Ustedes saben que fue el secretario de la defensa con Bush, con Bush, Baby Bush, y además ha sido el único general de color, de origen jamaitín. Y pesa mucho, es una gente, no sé, usted no, con todo y su invento, que es Kogay, que vio las armas de destrucción masiva en un frasquito, ¿no? Te acuerdas de Irá, lo de Irá, una vacilada. Con todo y que se equivocó, yo creo que es una de las gentes más capaces de regreso a Estados Unidos. Y ahí marcaría algo muy interesante, una coalición entre un grupo financiero muy fuerte de Estados Unidos, que es Trump, mafioso, sin duda alguna. Hay libros sobre la mafia y Trump a nivel de casinos. Yo no creo que alguien que ande en los casinos sea hijo de la caridad, de las hermanas de la caridad. O sea, estar en los casinos requiere todo un know-how de alta cleptocracia, cleptomanía, vamos a ponerlo así. Entonces, algo está pasando que las élites del poder están chocando. Ahorita vamos a ver quiénes apoyan a Hillary. Obviamente es otro grupo el que está apoyando a Trump. Si ustedes se dan cuenta, toda la campaña anti-Trump en México, porque quieren mover al electorado latino y mexicano en su contra, que además él se lo ha ganado, con crisis, pero ha sido fomentada. Y aquí, en México es muy claro, aquí todos los conocen. Aquí todo el mundo deja huellas digitales. ¿Creen que no se sabe? No, por favor, dime quién lo escribió y te diré quién lo mandó a escribir. Eso es muy claro. Más en el periodismo, entrecomillado periodismo mexicano, que es de encargos. Y toda la gente de George Soros fue la que arremetió contra Trump. Primero que nada, Fox, Calderón. Pero qué credibilidad tiene Estados Unidos con ese Calderón. Yo aquí lo peligroso fue, además de este domingo, después de la visita de Biden, ustedes se dan cuenta, Joe Biden y Obama se han atacado directamente a Trump. porque claramente ahí no les va a convenir que llegue alguien del Partido de la República, porque hay muchas facturas, sobre todo, ocho años que quedan ahí, ¿no?, de cuentas bailando, que se las puede encubrir Hillary. Entonces, está muy clara esta situación, no hay que perderse en esa situación. Sí, pero ponen en riesgo a los mexicanos de allá. Eso es la irresponsabilidad de la justicia en esta situación. Bueno, y ahí yo cumpliría la parte de Trump, no sin antes analizar por qué el fenómeno Trump. Es un fenómeno mercadológico. ¿Por qué es real? Yo escribí, por eso me asombra que digas que yo creía que no estuviera, ahí sí tengo que escuchar las grabaciones. Yo había publicado un artículo haciendo el paragón o la comparación entre Trump y toda la ideología supremacista blanca de los WASP. En Estados Unidos existe un sector WASP que se llama W-A-S-P, que es el White and the Saxon Protest. Son los blancos, los sajones protestantes, que son el 63% de la población. Es decir, él sabe dónde le está pegando. Yo aquí, perdón que te interrumpo, pero me parece que es, yo creería en Trump, sin meterle hígado al asunto, que es más una estrategia política que una realidad. Es decir, yo no creo que Trump llegue a construir el mundo. Es decir, cuando llegue no va a llegar a eso. Es un poquito cuando aquí hemos visto algunos partidos que se avientan la locura cuando tenemos un mayor índice de violencia a decir, pena de muerte a los secuestradores. Cuando en México no se puede. Pero es este tema que jala a la mitad. Hay una pena de muerte nada más, parece ser. Sí, sí. Traición a la patria. Traición a la patria. ¿Quién la tipifica? Ya, estamos. Pero que ya ni hay patria, pero lo que digo. Te va a decir, oye, ¿cuál patria si ya la vendieron? Oye, perdón. Pero este tema... Me quiero que ya hablare. Sí, sí, sí. El año entrante hablaré más duro. Ajá. Mercadológicamente este tema, yo salgo con un tema que aunque no es viable, me llevo por el ánimo, ahora sí que por el humor, me llevo a un porcentaje importante. Bueno, pero ahí va. Ahora, eso es mercadológicamente. Sí, mercadológicamente. Y yo no sé si sucede. Pero eso jala, te voy a decir, porque si tú lees bien, si ustedes leen bien, se los sugiero. ¿Quieren ver ustedes el alma de Trump? Está en un libro que escribió Samuel Huntington, que se llama Who We Are. ¿Quiénes somos? Es un libro mexicanófobo a ultranza. Ahí está Trump. Curiosamente, Castañeda Gutmann, y lo dice el propio Huntington, fue quien le pasa datos de México. Si en México no necesitamos caballos de Troya, aquí en Platabuna son las mulas de Troya. Son las más abundantes. Para que vean ustedes el juego pérfido que trae este triple agente, ya le llaman a Castañeda. Otro día está con los comunistas, otro día con el Mossad, otro con la CIA, ahora trabaja para Soros, y luego lo vimos en Periscope con Salinas y Muñoz Ledo, y con Diego Fernández, y Calderón. Bueno, y luego, ese es el independiente dependiente. Vean, de aquí ya todos los conocemos. Lo que pasa, quizás esto Ernesto y yo lo charlábamos, lo sabíamos, pero ustedes se lo dicen en la opinión pública y no creen. Son teorías de la conspiración. Por eso los descalifican. Y ahí está el Periscope. Yo creo que la mejor historiadora de los últimos 30 años de México se llama Xochitl. Se acabó con los historiadores en México. Ese Periscope, ¿no estás de acuerdo? Ahí estaban todos. El cardenal, los empresarios, es más, hasta el próximo candidato del PRI, me atrevo a decir que ahí estaban. Bueno, ya ven una mesa con la esposa. Es el único que llevó a mujeres. Que empieza con M. Bueno, seguimos. Con M de mí. Bueno, pero Pepe sería para acá. Sí, sí, sí. Pues otro. Pero ya serían muchos libaneses. No nos los van a aceptar. No nos los van a aceptar. Mansur libanés acá. Y luego, claro, José, yo soy libanés, pero tampoco hay que dejar que los mexicanos jueguen, ¿no? Pero van a matar en el club libanés. Hubo gente que además en el comentario político me dijo que fue sin querer y que Xochitl no le dio permiso. Evidentemente fue más que planeado. Esa es la gata de Fox. Como no invitaron a Fox, ahí les va. El patondeo. Bueno, aquí todos los conocemos. Ahora resulta... Sí, pero ¿saben qué? Si uno sale y cuenta Calderón y Salinas ¿están de acuerdo? Ah, ya. Empiezo. Imposible. ¿Cómo va a estar Calderón con Diego si él lo mandó secuestrar? ¿No? Ese era el voxco público. ¿O fue autosecuestro? Pues ya los que creíamos aquel cuento de que lo mandó se lo desagradó. Resulta que fue autosecuestro después de lo que vimos, ¿no? Pero ahí no estuvieron. Bueno, el que se da cuenta que es muy inteligente, que es así, que te de Castañeda, por supuesto, y a Leguas y a Leguas y más culto. Es mi amigo por Quirio Muñoz-Lego, que se enfureció, A él no le gustó esa... ese... Salinas estaba frioso, Y... Y... No, estaba catatónico, pero... No entendió, ¿no? No, el surro. Oligario Vázquez, ¿no? Pues no que era de Echeverría, ya resultó que... Bueno, no, no andemos. Ahí si quieren hacen una pregunta y entramos. A lo que quiero llegar es de que está la quintesencia del libro de Samuel Huntington, que es mexicanófobo a ultrán. Y créanme que Trump no existiera si no existiera el Trumpismo. Es decir, hay un sector del electorado blanco estadounidense que es mexicanófobo. Tenemos que admitir. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros para bajar ese grado de mexicanofobia? Créanme que nada. Yo de veras cada vez que leo que tenemos cincuenta y pico de consulados. ¿Para qué sirven? ¿Qué hacen? Ahí teníamos a la esposa de Cori. Ya se vuelve. Lo conocen porque estaba en el Estado de México cobrando en San Diego. La esposa cobrando cinco mil dólares al mes en San Diego para haciendo ¿qué? Es decir, los consulados de México en Estados Unidos son premios. No tienen nada que ver con una actividad política. ¿Cuál debe ser? Porque también quiero ser propositivo. Se calibre. Siempre critica y nunca propone. Yo voy a proponer. Tenemos que tener ya, desde ya, con todos los partidos y ciudadanos, una política transfronterista. Ya se acabó decir los mexicanos de allá o Allende y los mexicanos de aquel. Tenemos que ver el problema mexicano como un problema bidireccional, binacional, porque si no, vamos a meternos en problemas. Pero además, nos servirían los mexicanos de allá por una simple razón. Porque servirían para el lobby, el cabildeo, precisamente, primero ganar de las elecciones, porque los mexicanos de allá, nada más se acuerdan del momento de las elecciones. Hoy Hillary está ganando gracias a los mexicanos y a los de la raza de color, a los estadounidenses, como lo decís. Pues si digo negro, dicen que son racistas. Pero ellos mismos se dicen en África negros y no se molestan. ¿Dónde nace ese racista? ¿Será porque le decimos así al negro Salsores, al negro Fidel, al negro Durazo? Aquí a todo el mundo le decimos negro. Al de Guerrero, ¿cómo se llamaba? Israel Nogueda. ¿No? Puro negro. Me acuerdo una anécdota. Que no son negros. Fue Zedillo el presidente a Quintana Roo. Sí. Y le dijo, y ya no eres el primer gobernador negro al entonces gobernador. Pero uno que es primero, siempre lo hace primero. No importaba si llegaba otro, o llegaba otro. Ahí se equivocó. Pues, bueno, una más de Zedillo. Zedillo, una más. Y no traíamos raya, dices. Bueno, entonces, en resumen, es muy interesante porque, vean, y hay que ir, bueno, yo sí me he dedicado como tú, a estudiar la historia de Estados Unidos. Obviamente, tenemos historias totalmente diferentes. Estados Unidos nace de un proyecto de Mayflower, vienen fundamentalistas puritanos de Gran Bretaña, a fundar la Nueva York porque salían de la vieja York, la Nueva Amsterdam porque ya venían de la vieja Amsterdam. Es más, Nueva York empieza como Amsterdam, era una colonia holandesa. Hay que conocer la historia de vecinos. No conocemos la historia de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo voy a tratar con mis vecinos si no conozco a su vecino? Tenemos que conocerla. Ni ellos conocen la historia. Es peor. Ellos, bueno, nunca, no les interesa. Pero, ya la van a tener que empezar a estudiar porque tienen en su seno a mexicanos. Vean, yo me acuerdo, y se los digo abiertamente como comentario que está nos va a dar. Hubo un expresidente del PRI que era muy amigo mío. Todavía no aparecía Andrés, para ver en la palestra. Tuve mi fase en ese trayecto. ¿De Andrés Manuel? De Andrés Manuel. ¿Lo ves que han habido seis Andrés Manuel? Eso fue el tema. Ya no estaré en el sitio. Ahora, Andrés, yo lo veo más al centro derecha. Muy, muy, muy encargado a su lado. Sí. Este, y, me pide este presidente el PRI y me pagó muy bien los servicios. Y yo nunca fui un PRI, pero me tenía confianza por mis análisis. Había dos temas en ese momento. Dolarizar al preso mexicano. Estaba muy de moda con Guillermo Ortiz, ¿te acuerdas? Yo saqué la cuenta que nos salía más barato estar devaluando que estar ligados al dólar. Porque hay que pagarles una cosa a la Reserva Federal que se llama el señoraje, así de tipo feudal. Tiene uno que paga por muy feudal, muy feudal, por expedir dólares, expedir dólares, expedir dólares, hay que pagar un porcentaje. Entonces, saco mi cuenta, no, hombre, está mejor una devaluación. Y me hicieron caso, el profesor me hicieron caso. Y la segunda, estaba muy de moda el voto en el extranjero. si valía la pena que votaran los mexicanos ayer o no. Pues me eché mi recorrido, hay que ir, ¿no? Ya sabemos, acá en California, Texas, Chicago. Y en Chicago está la primera generación de mexicanos, es muy interesante, mucho antes que la de California y Texas. ¿Por qué? Porque ahí iban los mexicanos de la primera generación a construir las rieles del tren Antrac. Miren, sería interesante. Y curiosamente, era cónsul ahí, mi amigo, conste, a que sea periodista o sea, tengo amigos en todos lados. Creo que menos en el PAN. En el PAN, ahí sí. Ahí sí me cuesta trabajo. Creo que al único así que es Derbez, el rector de las Américas ahí en Cuba. Es buena persona. Pero los de los nacionalistas. A mí no me gustan los pésiles persignados. Entonces, a lo que quiero llegar estaba mi amigo Heriberto Galindo. Heriberto Galindo. Heriberto Galindo. El pobre no lo hiciera un gobernador en Sinaloa. Oye, pero, ¿es suegro de... ¿De quién es suegro? ¿Deberto? ¿De la Reona? Es su suegro. No sabía. Qué bueno que me dices. Ya le voy a volver a hablar. A ver. No somos muy amigos, Heriberto Galindo. Este, Independiente, lo recibió muy bien ahí en Chicago y me mostró toda... No, hombre, la gente eran profesores, jueces. Lo único que le falta ahí a los mexicanos en Chicago es... Consta que estoy hablando de la elección de Estados Unidos porque es un electoral interesante. Él le... Él les falta a los financieros. Todavía no entra... No los aceptan, aceptó, pero los demás están en primera. Yo los veía con sus trajes de primera. Bueno, se llevan una generación más que nosotros a la elección. Entonces, me di cuenta el... pues el poder que tiene. Incluso ya regalan periódicos en español, en la calle, creo que en Chicago se me equivoco, etcétera, etcétera. Es decir, es un peso específico que sí tienen, nos gustan, sobre todo en las grandes ciudades y sobre todo en los estados. Ustedes saben que en Estados Unidos la elección no es directa, es indirecta. Cada estado tiene un número de consejeros electorales que son los que van y votan en forma indirecta al final de cuentas por el presidente. Todavía siguen en el siglo XIX en Estados Unidos, no creo que son tan modernos. Y por el California es el que más tiene. Ahora, por ejemplo, va a ser interesante ver cómo va a votar California en relación a Trump. Esa es muy interesante. Bueno, en resumen, no nos hemos estudiado mutuamente, no nos conocemos. Y yo creo, a mi juicio, es muy hipótesis, incluso ya lo escribí, que Trump es el hijo, no es mala palabra, es muy castiza, es el hijo putativo de Samuel Huntington. Samuel Huntington lo hace a nivel del mundo con el choque civilización, él usa mucho la cuestión teológica y racista, pero luego, antes de morir, saque ese famoso libro mexicano, Fogón Transa, donde les da a favor el crecimiento demográfico de los mexicanos, que yo a mis alumnos les digo que se llama la fuerza biológica azteca, que no hay que despreciar. Y los mexicanos ya son mayoría en California. Imagínense, el Estado que mayor de consejeros también, electorales, si una vez son las primarias y otra vez son la elección general, tiene, entonces, ya el factor mexicano pesa mucho. Entonces, nosotros no podemos jugar con el factor mexicano a sabiendas que estamos ganando. Yo no los puedo poner en peligro. ¿Qué tenemos que hacer? Una política inteligente de estrategia y planación es ya tener una política transforterista. Tenemos que tener incluso, yo siempre lo he pedido, ah, por ahorita me voy a la anécdota de cuando me fui a Chicago, no se reza ventana, una política, tenemos que tener una secretaría de los migrantes que se dedique a ver, no esa bola de ineptos, parásitos, tipo la esposa de Corenfeld, que gana 5 mil dólares al mes por no hacer nada, una profesional secretaría de migrantes que se dedique a la bidireccionalidad de ambos lados. No sé, es una propuesta, les sugiero que se va a hacer el gran presidente, no es broma, es decir, las ideas son nacionales, no son de un partido, yo ya no pienso en términos partidarios, yo pienso en términos del país, la mejor idea es la que tiene que permear. Bueno, ya regresando, veo yo la situación, sube charlando todos los días mexicanos, me voy a un barrio, de acuerdo, ya no sé si en Los Ángeles o en Chicago, o en Chicago, oigan, el ángel de la independencia, un pequeño, chistoso, guadalupano, el mexicano no es católico en Estados Unidos, no se equivocan, es guadalupano, ni tampoco aquí, nosotros somos guadalupanos, vamos más allá del catolicismo, porque es un catolicismo ya idiosincrático, espiritual, por eso la morena es la morena, no estoy hablando del partido, ya no sé, bueno, Andrés, tú crees que escogió, ahora, yo conociendo a Andrés, no crean que escogió la palabra morena, nada más que sí, entiende perfecto qué quiere decir la morena, todos sabemos que es una morena, ah, no es, es México, en todos los sentidos, entonces recuerdo, después de hacer mi tour, ah, porque él me pidió, no me habías hecho un discurso enciclopédico o tipo mi estilo, en una tarjeta me dices, nos conviene al PRI el voto de los mexicanos del extranjero, mira, yo no, le dije, yo no te voy a contestar si me conviene o no, yo voy a ser muy profesional como analista, te voy a decir, mis escenarios, uno, odian al PRI en todos los lados donde se hubo, abierta, ¿por qué? porque les achaca que debido a ellos se fueron al extranjero, y era la época del PAN, estaba empezando el PAN, todavía no conocían qué clase de PAN, nazis eran los panistas, eh, este, que era la época, hasta el dinero, un poco de, ya les dije casi que el presidente del PRI era la época de Cedillo, entonces, todavía no conocían la clase de desperpendos que fueron Fox y Calderón, y tenían un poco de esperanza con el PAN, esa es la realidad, y eran más perreristas, eso sí me acuerdo perfecto, porque, pues la mayor parte no tenían ingresos, la gente que se fue, mucha gente, acuérdense, venía de Michoacán, a Zacatecas, la mayor parte, yo diría, se lo puse ahí, mira, el voto va a ir así, la mayor parte va a ser para el PRD, en el PRD de aquel entonces, creo que el presidente del PRD era Andrés Manuel, si no me equivoco, él hace que se pelearan todos, dos, el PAN, y en tercer lugar, bien, tres, y yo, 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 que darán los rescoldos del trompismo, no es un Wallwater, se están equivocando, mucha gente lo quiere comparar con Barry Wallwater, ligado al fascismo, sureño, no, esto es más profundo, yo lo veo más profundo, debido al voto blanco, y ahí viene la parte fuerte del discurso de Trump, que no hemos querido ver, no más estamos viendo la parte mexicano, que es justo que estemos alertas, verlo, tomar las medidas precautarias a nivel ciudadano, pero no a nivel del gobierno, porque él todavía no tiene ninguna responsabilidad, nos podemos pelear con fantasmas, porque además yo les diría otra cosa, y si no gana Trump, porque nos andamos metiendo en líos innecesarios, y ya creamos un lío racial en Estados Unidos, entre los partidarios de Trump, perdón, que son el 63%, y los mexicanos todavía somos el 11%, pues mira aquí, acuérdense que hay pogroms, los pogroms han existido en la historia del país, de Europa, en Estados Unidos se dio el margarismo, persecución de aquellos que creían que eran comunistas, etc. Entonces yo me iría con mucho cuidado, y más en un país donde cada estadounidense tiene dos armas de fuego, y le está permitido portar armas, no, no es un juego esto, a mí se me iría a ser de una gran irresponsabilidad lo que sí, bueno, yo creo que voy a cerrar ahí esta parte, no sin antes decir que el trumpismo ya está en los dos lados del Atlántico. Vean, el domingo pasado se significaron elecciones en Austria, y ganó la extrema derecha fascista. El mundo hoy se está yendo a la desglobalización, todo el discurso de Trump es anti-globalización, no hay que perderse. Todavía no se enteran aquí, que ya se acabó la extrema derecha. ¿Se le dan el Financial Times el domingo? Ahí está. Este Munhau escribe que es un analista.